Algunos pueden decir que debes ser perfeccionista al construir una casa. Lo que digo es que lo hagas. Yo tampoco tenía ningún poder en ese momento. Entonces todo esto fue construido a mano. A Ushín le gusta construir un poco, las llamamos características. Esta es una característica porque tengo algunos desafíos en el departamento de altura. Cuando lo conocí en 2016, me dijo, vivo en una choza, en el bosque. Me encantó esa idea. Hola, soy Marina. Mi nombre es Eugéne. Y esta es la casa que construimos nosotros solos. Ven a verlo. Entonces, esta es nuestra cocina. Y es una pequeña cocina en una pequeña casa, pero de alguna manera hace el trabajo. Y este es nuestro refrigerador que en realidad es bonito y grande y muy emocionante. Porque tuvimos un refrigerador pequeño como el de propano durante un tiempo. Y era difícil guardar muchas cosas allí. Ahora tenemos una nevera grande. Ahora estamos conectados a la red, pero estuvimos completamente fuera de la red por un tiempo. Por lo que todo funcionaba como con propano o energía solar. Y obtuvimos más paneles solares para poder tener un refrigerador más grande. Y esa fue una de las primeras cosas que compramos. Me parece una muy buena compra, una buena actualización. Muchas cosas aquí, como en la mayor parte de nuestra casa, fueron reutilizadas y tomadas de otros lugares y reutilizadas aquí. Este bloque de carnicero vino de la casa de mi abuelo, de donde soy en Mississippi. Y fuimos a buscarlo, lo trajimos aquí y usamos un poco más en otros lugares. Pero se siente muy bien tener una parte de su casa como en la nuestra. Estos gabinetes creo que eran quizás algunos paneles de cerca viejos. Estos eran pomos de puertas que estaban en un montón de basura. Todo nuestro asunto es como reutilizar y simplemente ver dónde encajarán las cosas. Muchas cosas las aprendimos sobre la marcha y no las aprendimos una vez que completamos algo. Por lo tanto, esta no es la mejor interpretación de un mueble de cocina realmente fácil de usar. Diré que se vuelve bastante molesto. Tienes que encender una linterna y sacar tus cosas. Pero funciona. Uno de nuestros lemas es suficientemente bueno para nuestra casa y lo es. Esta es una estufa de propano que nuevamente estuvimos completamente fuera de uso durante siete años. Así que ya sabes, no era eléctrica. Y en este punto está casi como incorporada aquí. La mayoría de las cosas realmente no las planeamos. Simplemente caímos colina abajo y aterrizamos. No vivimos muy lejos de la ciudad, pero no salimos mucho a comer. Así que aquí cocinamos prácticamente todo. Y funciona. Y luego tenemos un bonito fregadero profundo. Como un fregadero para fregar, creo que lo llaman. Lo cual es útil. Puedes apilar cosas hasta que necesites lavarlas. Entonces debajo del fregadero solo está el reciclaje, que está bastante lleno en este momento. Y jabón y limpiadores similares y esas cosas. Y luego a Eugene le gusta construir un poco. Las llamamos características. Entonces esta es una característica. Porque tengo algunos desafíos en el departamento de altura. Entonces tenemos estos estantes de almacenamiento aquí arriba. Entonces tenemos este pequeño taburete en el cual puedo subirme y puedo llegar a lo que necesito. No sé cuánto peso aguanta esto. Me sostiene. Entonces es bueno. Fue un gesto muy dulce. Lo aprecié. Así, al otro lado de la cocina está nuestra despensa. Es muy pequeña. Si alguna vez creciera de alguna manera, realmente tendría dificultades allí. Es como una despensa realmente pequeña, pero funciona. Esto está abierto ahora mismo. Tiene una pantalla aquí. Y tiene estas grandes contraventanas de vidrio que se cierran. Porque al estar fuera de la carretera, es muy importante que podamos abrir las ventanas y abrir la casa. Porque estamos en Texas y hace bastante calor. Y necesitas que pase el viento. Y es realmente agradable estar abierto a los elementos. Pero estos estaban hechos con vidrio corredizo. Puertas que Eugene encontró al costado del camino y las enmarcó. Y ahora están aquí. Sí, tenemos nuestra mesita. Es una cocina pequeña. Realmente no puedes tener una cena aquí, pero puedes invitar a otra persona si quieres. Y funciona. Primero vine aquí como cuidador de la propiedad. Y después, de nueve años, la dueña me permitió comprar la cima de la colina aquí, en el medio, de su propiedad. Fue como un desafío que asumí porque realmente no quería vivir más en la ciudad. Y así inicialmente seguí adelante y construí esta plataforma. Conseguí una tienda de campaña y comencé a vivir aquí no a tiempo completo. Pero intentaba aprovechar tantos días como pudiera viviendo aquí. Y luego, en un momento, decidí que necesitaba una habitación. Porque los insectos atacarían mi tienda. O el viento realmente estaba azotando mi tienda. Me sentí como si estuviera viviendo en un barco. Y comencé a encontrar pequeños trabajos en la ciudad. Pequeños trabajos de construcción y trabajos de mantenimiento. Entonces comencé a acumular materiales. Y me tomó alrededor de dos años construir lentamente esa habitación. Cuando lo conocí, en 2016, me dijo, Vivo en una choza en el bosque. Me encantó esa idea. Por alguna razón, sonó muy romántico. Así que salí y así fue. Y luego decías que con dos personas, la construcción realmente fue mucho más rápida. Sí. Dentro de tres meses, meses, creo que construimos otro dormitorio. Toda la cocina. El baño. El baño, pusimos agua corriente y conseguimos un tanque de agua. Así que todo eso sucedió muy rápido. También era una especie de verano, otoño en esa época. Se acercaba el invierno y tenía muchas ganas de que ella se quedara conmigo. Entonces lo construimos todo rápidamente. Y seguimos aquí ocho años después. Y creo que esta casa en conjunto, incluso con todos los materiales reciclados, terminó con un valor de alrededor de 20.000. Incluidos los sistemas solares y todos los sistemas de agua. Quiero decir, la mayor parte del dinero está en los sistemas. Tenemos que conseguir cosas nuevas como el sistema de filtrado, la bomba, los inversores y todo ese tipo de cosas. Sí, son alrededor de 20.000 dólares por esta casa en conjunto. Esta es nuestra sala de estar. Esta fue la primera habitación que construí cuando vine aquí por primera vez, incluso antes de que Marina se uniera a mí. Solo quería ver si puedo hacerlo. Fue una especie de desafío y quería ver cuánto tiempo me llevaría hacerlo completamente solo y sin ayuda. Yo tampoco tenía ningún poder en ese momento. Entonces todo esto fue construido a mano. La mayor parte de esta habitación y la madera en esta habitación eran restos de diferentes trabajos. Así que solía ser muchos pequeños trabajos de construcción y trabajos de ayuda. El piso fue un trabajo que hice en la ciudad, donde desmantelamos un viejo gimnasio para niños. Gran parte era madera sin tratar, solo en bruto y mucha tenía líneas. Tenían como pequeñas líneas rojas y amarillas. Y cuando lo volvimos a colocar, simplemente lo dividimos para hacerlo realmente lindo y a cuadros. Sí, al principio solo teníamos un par de paneles solares. Luego obtuvimos más y más. Entonces en un momento tuvimos 12 paneles solares, lo que fue suficiente para tener un aire acondicionado. Así que los primeros tres años aquí no teníamos aire acondicionado. A medida que los veranos se volvieron más calurosos, notablemente más calurosos, terminamos teniendo el mini split. Y esta estufa, estas personas para las que trabajé, fui a pintar su casa y tenían esta cosa en su garaje. Esta estufa tiene el tamaño perfecto a estas alturas y calienta muy bien toda la casa. Podemos conseguirlo hasta 80, 90 aquí si quisiéramos. Y luego tenemos un suministro interminable de cedro y roble. Y es muy agradable ser autosuficientes en ese sentido y tener todo el calor que necesitamos cuando lo necesitamos. Así que este escritorio es algo con lo que Marina creció. Era un escritorio sobre la naturaleza en su casa en Mississippi donde creció. La silla es simplemente una vieja silla de segunda mano que hace juego con ella y que encontramos en una tienda de segunda mano. Una de las razones por las que elegí este lugar es que tiene una hermosa vista de las colinas. Y nos encanta la luz natural. Estamos en nuestro baño ahora. Y nuestro baño... Me encanta nuestro baño. Es tan lindo. Lo rehicimos recientemente. Y aquí estamos en un baño de abono. Entonces construimos esta pequeña y linda instalación. Tienes como un inodoro y es un sistema de inodoro de abono seco. Tienes solo un balde de 5 galones debajo del asiento del inodoro. Y algo de cedro, de hecho, le pedí a Eugene. Pero algunos árboles de cedro caídos para la descarga. Quiero decir, estoy bien con eso porque no soy yo quien lo vacía. Entonces diré que nos encanta. Puede que Eugene diga lo contrario, pero está bien. Es genial. No orinamos en él. Nosotros este es un orinal. Es muy viejo. Mis padres nos lo vieron como regalo de bodas. Y así orinamos aquí o fuera, según. Entonces eso realmente ayuda. Que esto no huela mal y esté seco y realmente muy liviano para vaciarlo cuando se llena. Entonces no lo sé. Es algo a lo que estamos realmente acostumbrados en este momento. El sistema Easy no utiliza agua. Utilizamos 100% agua de lluvia, por lo que todo el agua es importante para nosotros. Entonces no tenemos que simplemente tirar agua por el inodoro, lo cual es bueno. Este fregadero fue una compra nueva. Nuestras nuevas compras fueron de las que estamos muy orgullosos. Los amamos, pero también nos encantan las cosas usadas. Pero a veces hay que tener una mezcla de ambos. Nuestra ducha aquí, todo nuevamente fue como de segunda mano. Ni siquiera recuerdo dónde encontramos esta ducha. Tiene un lindo piso de piedra. Aquí tenemos calentadores de agua. Son como los de propano a pedido. Calentadores de agua. Funcionan muy bien. Entonces, al estar fuera de la red y con 100% agua de lluvia, creo que he aprendido que nunca en mi vida me he duchado mucho. Pero las duchas son bastante cortas. Y si es verano y hay mucha sequía y notamos que el agua está bajando, lo apagas mientras te lavas el cabello. Y aquí tenemos nuestra sala de bañeras. Tenemos una bañera allí, pero yo me baño aquí quizás una o dos veces al año. Me gusta la opción. Pero me duele tirar tanta agua por el desagüe cuando dependemos tanto de cada gota de agua que obtenemos. Creo que hicimos algún tipo de intercambio con esta bañera. No recuerdo por qué cambiamos, pero alguien nos la regaló y tuvimos que meter la bañera. Pusimos la bañera antes de tener esto. Además, alguien nos dio esta ventana antes de que introdujéramos esto. Metimos la bañera. Entonces, nuevamente, es como si nos hubiésemos integrado en nuestro hogar. Nunca cambiaremos la bañera porque no sé cómo la sacaremos de aquí. Así que se queda. Una cosa que funcionó para nosotros cuando miramos en retrospectiva nuestras vidas. Creo que ambos queríamos esta vida. Ninguno de nosotros sabía realmente cómo hacer la realidad. No teníamos mucho dinero para comprar una propiedad y simplemente construir una casa. O pedirle a alguien que construyera una casa. O sea, incluso antes de encontrar este lugar, ya sabía que quería vivir en la naturaleza. Entonces, tenía un amigo en un pueblo cercano. O tenía una propiedad. Y simplemente pasaba tiempo allí. Creo que se trata de no sentir que tienes que tener a tu alcance todos los recursos que necesitas para crear la vida que deseas. Es más bien dar pasos en la dirección. Estaba siendo voluntariados en tierras ajenas. Y creo que hay oportunidades como esa disponibles probablemente en torno a cualquier cosa que sea importante para ti. Así que creo que es un gran consejo. Y además, no ser perfeccionista se siente muy importante. Porque si fuéramos perfeccionistas, probablemente todavía estaríamos construyendo esta sala. Algunos pueden decir que debes ser perfeccionista al construir una casa. Lo que digo es que lo hagas. Tu casa será lo suficientemente buena para ti. Entonces, ahora estamos en nuestra habitación donde dormimos y nuestros gatos duermen. Como ven aquí, solo hay uno. Pero tenemos tres que duermen en la cama. Dos salvajes. Y no entran a la casa. Pero si quieren entrar a la casa, específicamente al dormitorio, así es como pueden hacerlo. Aquí está su pequeña puerta para gatos. Ponemos la puerta para gatos en alto porque tenemos bichos, ¿sabes? No quiero despertarme por la noche y tener un mapache. Aunque supongo que un mapache también podría entrar allí, pero aún no lo han hecho. Entonces, por ahora, afortunadamente, es solo la tienda de gatos. Esta es una cama tamaño queen. Pero estamos realmente listos para una cama tamaño king. Nos estamos abarroando un poco con nuestros gatos. Se está convirtiendo en un problema maravilloso. Y la pequeña madera en la parte de atrás, que es un poco diferente, son los restos de una cerca de cedro que tenemos de un amigo. En estas cómodas cabe mucha ropa. También tenemos un armario que es como una especie de doble capa. Mis cosas están abajo. Tiene algunas de sus cosas arriba. Y sí, funciona bien. No tenemos mucha ropa. Si alguna vez algo comienza a desbordarse, es como, está bien. Es hora de limpiar y deshacerse de algunas cosas. Entonces, tratamos de controlarlo de esa manera. Esta fue la guitarra que dejó mi abuelo. A mí me gusta la historia de las cosas que tenemos, como la historia familiar. Mi parte favorita del dormitorio es simplemente despertarme y sentirme como si estuviera afuera. Cada vez que me quedo en un hotel o viajo y estoy en otro lugar, es una sensación un poco claustrofóbica despertarme y sentir que hay una ventana allí. Y, entonces, nos encanta tener el aire fresco. Como si tener estas ventanas junto a la cama fuera realmente agradable. Sí. Entonces, bienvenidos al exterior de nuestra casa. Esta es nuestra pequeña sala con pantalla trasera. Simplemente un gran lugar para pasar el rato. La idea que se me ocurrió es cuando vivía en Perú, en la selva. La casa de todos allí está cubierta por una pantalla. La gente ni siquiera tiene paredes. Y, entonces, realmente me encanta esa sensación de estar protegido de los insectos. Pero aún puedes estar afuera. Este es nuestro armario de herramientas. Nos conectamos a la red recientemente. Pero antes aquí era donde se ubicaban todas nuestras cosas fuera de la red. Entonces, aquí tenemos nuestros inversores. La energía proviene de los paneles solares. Y luego pasa a estas baterías. Estas baterías las encontramos en Ebay. Salieron de vehículos eléctricos siniestrados. Nissan Leaf. Y había una empresa que simplemente los revendía supuestamente al 80% de su capacidad. Grandes baterías. Los conseguimos muy baratos y almacenaron suficiente energía para que pudiéramos administrar nuestra granja. Y en algún momento eso hizo funcionar incluso otras estructuras que construimos. Pero luego nos hicimos demasiado grandes. Así que ahora es solo nuestro sistema de respaldo en este momento. Entonces tenemos nuestra agua. Nuestra agua se almacena en tanques de agua. Y entra a esta casa a través de los filtros. Entonces, tenemos un filtro de sedimentos. Y un microfiltro que elimina parte del plástico que puede filtrarse al agua. Así, el óxido del tejado puede filtrarse al agua. Entonces, todas las pequeñas micropartículas se filtran. Luego también puede haber virus y bacterias en los tanques. Y entonces tenemos un filtro UV que mata todo eso. Entonces, nuestra agua es realmente pura. Tenemos un probador de agua. Y tenemos agua increíble aquí. Entonces, para toda la propiedad, tenemos alrededor de 20.000 galones de agua que almacenamos. Y por lo general, cada vez que buscamos constantemente en Marketplace. No, no. Sí, cada vez encontramos un tanque que es más barato porque los tanques son algo caros. Entonces, encontramos tanques usados y baratos. Rápidamente salimos corriendo y los agarramos. Entonces, en este punto probablemente tengamos más de 15 o 16 tanques en toda la propiedad. De hecho, tenemos una estación de llenado de propano que instalamos. Solíamos tener que ir a llenar nuestro propano en la ciudad. Lo cual era realmente molesto porque tenemos estaciones de propano en todas partes. Y aquí ahora tenemos un camión que nos trae un tanque de propano gigante que se llena. Y luego, desde allí, podemos llenar todos los tanques pequeños. Así que estamos en nuestra terraza del techo. Me obsesioné un poco con las vistas. Así que realmente una de las razones por las que elegí este lugar es porque tiene vistas realmente increíbles de la zona montañosa. Y entonces construimos esta pequeña terraza en el techo con una pequeña escalera de caracol que sube hasta aquí. Así que sí, podemos sentarnos y disfrutar de la zona montañosa. Puedes ver que está nuestra instalación del panel solar. Todo el techo de esta casa también proviene de proyectos que solía hacer. Así que no compré nada de este techo y es una especie de mezcolanza. Se puede ver que hay diferentes tipos de techo que fueron sobrantes de diferentes proyectos. Bueno, trabajamos a tiempo completo aquí. Tenemos tres alquileres de Airbnb que construimos nosotros mismos y alquilamos. Y luego tenemos un pequeño centro de retiro, así que lo administramos. También tengo un pequeño negocio de joyería. Entonces podemos estar aquí a tiempo completo a invitar a otras personas a disfrutar de los espacios y la tierra. Muy, muy afortunado, bendecido y privilegiado. Entonces nos llamamos Hill Country Nature Retreat. Y puedes encontrarnos en hillcountrynatureretreat.com, en Instagram, Facebook, todo eso. Si deseas alojarte en uno de nuestros alquileres, puedes encontrar esos enlaces en nuestro sitio web también. Bueno, gracias por visitarnos y con suerte alguien que vea esto pueda venir y quedarse en este lugar y experimentar esta tierra.